¡Hola amigos! ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de Jugando Dura. Bienvenidos esta vez a Dino Squad. Un jueguito que me han estado pidiendo desde hace mucho tiempo. Yo le estaba siempre posponiendo y posponiendo y posponiendo hasta que ya logramos tener el tiempito y vamos a ver juntos. Es mi primer contacto. No he visto ni un video ni nada ni nada de nada. Me lo descargué. Ahorita lo acabo de probar. O sea, lo que está viendo ahorita no es que me me eche nada. Vamos a ver entonces cositas. Ahí creo que hay premios gratis. También hay de esos de ver videitos y todo. A luchar ni nada. Vamos configurando primero. Vamos configurando primero. A ver. Aplacemos todo. ¿Qué es esto? ID del sistema. Fecha de registro. Recluta cero. Acá. El nombre puede contener. OK. Ya sabemos. No. No puedo acabar en punto. OK. ¿Por qué no me deja guardar? OK. Jugamos. Jugando. A ver. Pongamos. Pongamos así cualquier cosa. Ahí sí deja. Jugando. Y si pongo así con espacios y todo. Ahí sí deja. Y ya. ¿Qué más? Nivel 1. Ya. Siguiente. ¿Esto qué es? Cofres de victoria de liga. Compritas. Ya saben. Nosotros solo es jugando duro. Nada de comprar. Todo gratis. Esto. Versión 0.17. Novedades. Bla 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 bla. Todavía no nos interesa a nosotros de eso. Inicia sesión para no perder el progreso. Luego hago eso. Reiniciar el tutorial. ¿Y esto? Lo jugué alguna vez. No. ¿Qué decía? ¿Qué fecha? El día de hoy está. Fecha de registro. No tengo idea entonces por qué me sale como que tutorial. ¿Esto? Suministros. Gratis. Ah, pero hay que ver un videíto ahí. Seguramente lo corte. Ah, gratis. A ver. Bueno, ahí está. El típico anuncio. Gracias por verle tu recompensa. Y ya. No me entero de nada. Luego debemos de darnos cuenta que es cada cosa, ¿no? Igual, si es que viene aquí alguien que ya ha jugado este juego y que me diga, oh, mira que como siempre. Siempre me han ayudado esos comentarios. Muchas gracias. Los que ahí apoyan. Y si es que eres nuevo y dices, ay, qué novatito. Pues sí, pues lo que soy. Estamos probando recién todo. Premio gratis. Echemos premio gratis. Premio por el video. A ver. Lo vamos a ver este también. Gracias a tu recompensa. Listo. Ah, y puedes ver. Aquí ya vale. No, no. Yo no quiero ya. Bueno, ahí tenemos. Tenemos para ver tres más. Tienda. ¿Qué hay en la tienda? Hay algo gratis. Igual, viendo, ganas diez de esas monedas. Ahorita tenemos veinticinco. ¿Y cuánto vale? Ahí están estas. Setecientas cincuenta. Cinco pagos. Vean. ADN. ¿Y esto de ADN? Consejos. Controles básicos. Movimiento. Aprieta la palanca para la habilidad. Objetivo. Consigue puntos de la victoria. Elimina enemigos. Conquista torres. Conquistar torres. Ojo. ¿Y esto? Aparece cerca de las torres capturadas. Captura. Ah, mira. Qué bonito cuente muestra. Qué gracioso. Estas cosas son muy, muy importantes también. Facciones. Hay tres acciones de dinos. Order, Covenant y Legión. Los dinos con facción ofrecen más mecánica defensiva y ofensiva. ¿Ya? Interacciones. Las veces se va a hacer el principio de piedra, papel o tijera. Ah. Movimiento disparar y olvidar. ¿Ya? Consejos. Ahí se ve. Aquí tenemos nuestro dino. Dino pequeño. Nivel uno. Y hay tiendas y todo. Y para agregarle todo. Echamos la primera partida así para ver cómo es. Ya estamos a poco de empezar. Aquí se puede aumentar otro dino. Solo tengo uno entonces. Victorias. ¿Ya? A luchar. ¿Están listos muchachos? Que pides. La masacre. Partida encontrada. Ojalá que sí haya gente real también. Aunque me imagino que como somos los novatitos las primeras partidas. Escojo un nido. Venga. What the fuck. Qué nanito que soy. Qué bonito. Me gustan los gráficos de momento. No sé quiénes serán bots. Oye. Oye. No. Si está súper guapo el juego. Vamos ahí muchachos. A capturarse. ¿Puedo saltar? No. No puedo saltar. Yo que estoy pequeñito. No creo que me la deba jugar tanto. Pero así soy. Así soy. Pero estoy apriestando para disparar. Ah no. Este es mi... Este es mi... ¿Cómo se llama? Oye. Este es mi... No sé qué tan... Qué tan alto está el volumen. Espera. Creo que lo voy a bajar. Creo que está muy alto el volumen. Ahí está ya. Oye. Es que no sabía que era con música y todo. Esperemos que no tenga copia esta cosa. Porque si no. No se come muchachos. Ay. Con esto como un sprint mágico. Uy. No. Si me está gustando este. Está. Con razón me lo recomendaban muchachos. Y yo quiero tener uno de esos gigantes. Y solo con este ya estoy así todo loco. Pero no es en el círculo. A ver. Uy. Muchachos. Este está epicardo. Ya saben. Si es que les gusta ustedes también. Y quieren más de este jueguito por el canal. No se olviden. No se olviden de dejar sus leques. Comentar ahí cositillas. Uy. Este que no es tan grande. Yo le veo gigante. Soy enano. Igual. Mientras más grandes son. Más fuerte su caída. Muchachos. ¿Y esto? Ya. Solo queda uno. Vamos a ganar loco. Esta es como la base de los malos. Ahí viene. Nada. Que aquí te aplasto. Y le muerde. Le puedo morder. Destrozo la vida. Aplastamos. Victoria. Emocioso. Sigue muchachos. Añadir. Ah. Se puede añadir con un videito. Algunas recompensas. Estadísticas. Jugando duro. En el mejor. Ahí estamos. Siempre. Siempre destrozando. Amortar la recompensa. No. No queremos. Nivel 2. Tu recompensa. ¿Eso qué es? Se ha adquirido. Oh. Un nuevo Dino. A ver. Activar notificaciones. Sí. Permitir. Añadimos. Este. Agregar al equipo. Uy. Mira cómo llega. No. Me gusta muchísimo. Me está encantando este juego. Muchachos. O sea. Me recomendaban. Y yo. Ay. Sí. Sí. Algún rato. Algún rato. Muchachos. Pero vean. Que sí los escucho. Porque tienen siempre razón. Muchachos. Abrir. No. Luego lo vemos. Lo tengo. Y este como el equipo. Cositas. A ver. Mira. Habilidad. Pla. 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 Démosle así nomás. Ya. Vamos a ir probando. Partida encontrada. Bueno. Pero está épico. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Elija tu nuevo Dino. A ver. Venga. Más la musiquita. Aquí va. Intento hablar un poquito más duro. Porque. Mis cascos. Está. Pero potente. Soy. Uy. Me gusta. De verdad. Me gusta. También con la música y todo. Empiezan los destrozos. Este no tiene pinta. De ser el lechero. Todavía. Pero ya vamos a encontrar. Nuestro lecherín. Buah. Le estoy pego. También así. Te aplasto. Te aplasto. Loco. Y tiene con poder. Sí me gusta. Me gusta. Me gusta. Bien. Bien. No puedo. No soy tan rápido. Pero mira lo que. Toma. Tu casa. Payaso. ¿Dónde está mi vida? Ah. Mi vida es la de abajo. Entonces. Estoy tranquilito. Lo que estoy aplastando. Se me. Se me va. Se me. ¿Cómo es? Sobrecalienta las armas. No. Puedes disparar infinito. Masacre. No puede herir a un aliado. Allá bueno. Bien. Bestia. ¿Esto qué es? Ah. De cómo vamos. Esto. ¿Puedes jugar sin música? Ah. Con música. Loco. Con música muchachos. Ya solo queda ese vivo. Y creo que ya quedamos primeros. Sí. Epicardo. Está potente. Loco. No. No quiero ver videitos. Si no. Ya vamos. Hacemos tres partidillas. Hagamos tres. Que sea como. Lo que siempre vamos a jugar. Está muy bonito. Me están dando ganas de jugar esto. Fuera de cámaras. Y chetarme. Pero voy a intentar. Como todos los jueguitos del canal. Siempre. Traerles. No. Yo no quiero gastar dinero. Siempre traerles. Todo lo que jugamos aquí. Dentro de cámaras. Y en los directos. Que serían. Acá. De este jueguito. Serían los miércoles. Y si es que no jugamos este. Pues. En Twitch. También podemos estar jugando. Si es que. Los miércoles de Jurassic Monster. Vamos a ver. Donde le metemos a este también. Pero los miércoles. Son de estos juegos. De este estilo. O podemos. Les traigo videitos. Los miércoles acá. Directo. Y directos en Twitch. Hay que ver. Hay que ver muchachos. Démosle una última partidilla. No. Luego. No quiero ver videitos ahorita. Vamos a ser más fuerte este vino. A ver. Puedes subir tu vino con ADN y monedas. Tu recompensa. Me gusta que sí está como que fácil. De que te van ayudando. Las cosas. Sube el nivel para educar. Mira. Entonces ya te dice más o menos lo que tienes que hacer. Barrera. Barrera. Salude. Hay como un escudo. Crea una barrera proletora alrededor del vino. A pesar de que puede tener las balas. No es infranqueable. Por lo que seguiría activa hasta que se acabe. O lo destruyan. Me sirve muchachos. Me sirve. Oye. Veamos los dinos que hay. ¿Ya? No hay uno cheto. Este. Este. No hay uno. Esos son todos los que hay. A ver. 100. Y solo tenemos 25. Bueno. Vamos a la partidilla final. Esperemos igual que sean destrozos. Vamos con este primero. Vamos ahí. ¿Qué piensas? Me encanta. Me encanta la música, loco. Vamos ahí. Ya tengo escudo. Ojo. Luego lo activo. Me encanta. Me encanta. Esperamos que no nos salte copy, brother. Este video te iba a hacer el de prueba. Pero es que está demasiado extrema la música. Uy. Te aplasto, bro. Ah, este es el escudo. Esta cosita azul. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué te? Todo este destrozo la vida. ¿Qué te haces? Escudo. Bien. Aquí les aplasto a todos ustedes. Bien. No me mata a nadie, loco. Pero esto ya está demasiado raro, loco. Que estemos destrozando. Tampoco. Somos buenos. Pero tampoco es que seamos aquí Jesucristo. O tal vez sí, loco. O tal vez sí. O tal vez sí. A tu casa, payaso. Otro a tu casa. Modo bestia. Por tres. Por tres. A ver, ven acá. A ti te quiero matar por de un golpe, loco. Toma. Demasiado sencillo, muchachos. Y bueno, gente. Espero que sea entretenido. Hoy casi le doy a dar el bebedito. No se olviden de dejar su like si quieren más de este jueguito por el canal. No te suscribas. Te digo que no te suscribas porque tú eres demasiado novatito. A ti te gusta. Es que yo solo quiero ver este juego por el canal. No, loco. Aquí jugamos muchísimas cosas. Nosotros jugamos los lunes Battle Royale, Free Fire y Call of Duty en Twitch. Martes jugamos aquí en YouTube Arc. Miércoles jugamos este tipo de jueguitos que es de este y el de Jurassic Monster. Jueves jugamos Sky, niños de la luz. Viernes jugamos jueguitos de miedo. Todavía no les he traído los videitos que era donde inició el canal. Pero hoy también es los videitos de acá. Y hasta que no se complete bien, estamos jugando en Twitch lo que es Dead by Daylight y Identity. Sábados el buen Minecraft. Y el jueguito de así tipo Roblox y cosas así, ¿no? Ya saben. Hay igual en las redes. Está mi Instagram y todas las cosas. Tictado, bla, bla, bla. Abajo está en la descripción. En todos los lugares. Si me buscan en Twitch es cuando duro Twitch. En YouTube, cuando duro YouTube. En Facebook, cuando duro FB. En Instagram, cuando duro Instagram. En Instagram me van a subir fotitos del jueguito. Y mías para que te digan, es que no se te conoce. Ahí también está. No chillen. Espero que sean entretenidos. Y hasta la próxima, muchachos. Nos vemos. Esperemos que aquí. Espérate. Antes de irme. ¿Se puede agregar amigos? Acá. Lucha de escuadrón disponible a partir del nivel 5. Ah, ya. Entonces, en la próxima vamos a desbloquear. Para que igual ustedes también, los que quieran jugar conmigo. Ahí. Si son nuevos. Si son de alguien que me sigue desde siempre. Y quiere jugar este jueguito. A partir de ahí del 5. Ahí vemos cómo nos creamos un plan. Y todo como siempre hemos hecho. Puede que este sea el inicio. De algo demasiado epicardo. Si quieres formar parte de esto desde el inicio. Pues bienvenido. Listo. Bueno. Ahora sí. Hasta la próxima, gente. Nos vemos. Aquí ni siquiera voy a poner música. Lo que es la que siempre pongo en la de para inicio y final del canal. Porque esta está demasiado bonita. Así que. Hasta la próxima, gente. Nos vemos. Chao. 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 Gracias.